Continuamos revisando las partidas más interesantes del Grand Prix X de Munich 2023, que es un torneo que junto a otro del circuito brindan dos cupos al torneo de candidatas 2023. Y acá te traigo una partida de la ronda número 5 donde se enfrentan la gran maestra de India, Dronavali Harika, y la gran maestra rusa Alexandra Kostenyuk, líder del torneo y además invicta. Prepárate para ver y disfrutar de una partida de locos. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Harika con D4, responde Kostenyuk D5, C4 Gambito de Dama, C6 Defensa Slava, C por D5 la variante del cambio en la eslava. Y acá, algunos con algo de razón, ya podrían comenzar a sospechar que esto podría generar unas tablas rápidas sin mucha combatividad. Sin embargo, esta partida traerá algunas sorpresas. Será más combativa de lo que se puede pensar. Sigue esto con C por D5, alfil F4, caballo C6, E3, caballo F6, caballo C3, alfil F5. Y ahora la opción tablífera sería jugar alfil D3. Sin embargo, Harika prefiere jugar caballo F3, manteniendo la tensión en el tablero. E6, dama B3, alfil B4, caballo E5, enroque, una pequeña imprecisión de Kostenyuk. Las negras no deberían permitir a las blancas dejarlas con un peón retrasado en C6. Es por ello que era preferible jugar alfil por C3, jaque, seguido de B por C3, caballo por E5, alfil por E5, enroque, dama por B7, torre C8, tocando en C3, etc. Las negras estarían bien, porque a pesar del peón de menos, tendrían mucha actividad y ventaja en desarrollo. Sin embargo, en la partida de dichos ha jugado enroque, sigue esto con caballo por C6, alfil por C3, jaque, dama por C3, B por C6, dama A3. Nota que dama por C6 sería un error de corte estratégico, porque las negras tendrían plena compensación por el peón de menos, gracias a la ventaja de desarrollo que adquirirían luego de dama A5, jaque, dama C3, dama B6, luego torre Fc8, y ojo, que el rey blanco aún sigue en el centro. Así es que no dama por C6, con buen criterio, Harika juega dama A3, sigue esto con caballo D7, torre C1, dama B6, alfil E2, torre Fc8, enroque, E5, ruptura, D por E5, caballo por E5, torre Fc1, torre E6, dama C3, atacando en un 2 contra 1 al equino, caballo D7, torre E1, H6, B4, caballo F6, A4, caballo E4, dama D4, dama B7, Kostiniuk. Con esto va quedando peor, y es que cuando se tiene menos espacio, se requiere simplificar, y entonces ir por el alfil de casillas oscuras del rival era un buen plan. Por ejemplo, G5, alfil E5, F6, alfil G3, caballo por G3, H por G3, y se habría dañado la estructura de peones de las blancas, ¿verdad? Seguiría dama por D4, torre por D4, alfil G6, luego alfil E8, y el peón de C6 se defendería con una pieza ligera, como lo es el alfil, y ya no con piezas pesadas, como las torres. Además, la distancia no sería tan grande entre las blancas y las negras si se hubiese jugado esto, pero con dama D7 esas distancias realmente se van incrementando. Sigue la partida con B5, torre D8, F3, fuera caballo mugriento, caballo F6, E4, alfil G6, B por C6, torre por C6, torre por C6, dama A por C6, alfil E5. Una jugada correcta, atacando al caballo defensor del peón de D5. Sin embargo, había una jugada aún mejor, y esa era alfil B5, y este movimiento permite a las blancas ganar un peón, luego de dama C2. Ahora, por favor, nota, dama B7 se encontraría con alfil por H6, y las blancas estarían mejor. Así es que en esta variante ejemplo, luego de alfil B5, dama C2 sería lo esperado, seguiría esto con torre C1, dama B3, alfil C6, A6, y E por D5, con amplia ventaja blanca. Ese peón que vemos en la columna D, evidentemente comenzaría a avanzar. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil E5, que he dicho también es una jugada correcta, sigue esto con A5, alfil B5, dama C2, torre D2, dama C1 jaque, torre D1, dama C2. De pronto a Kosteniuk le gusta la idea de repetir jugadas, ¿no? Para así conseguir tablas en una posición inferior. Continúa Arica con torre E1, no repitiendo, sabe que está mejor, sabe que puede ganar, sigue esto con caballo H5, E por D5, finalmente el peón clavado, cae, F6, alfil G3, caballo por G3, H por G3, dama C7 tocando en G3, torre D1, torre D6. Por favor, nota que dama por G3 permitiría D6 y las blancas ganarían en pocas jugadas más. Es por ello que lo que hace Kosteniuk es frenar el avance del peón D de las blancas. Sigue esto con alfil C6, torre D8, rey H2, alfil F7, dama C5, torre D6, dama B5, torre D8, dama B7, dama D6. Dama B6. La ventaja de Arica crece a medida que está lista para zamparse otro de los peones débiles de las negras, como lo es el peón de A5. Sigue la partida con torre B8, dama A por A5, torre B4, rey H1. Mejor era alfil D7, desviando el alfil para molestar al rey negro mientras se despeja la casilla de C6 para que la dama blanca rompa el bloqueo del peón pasado de D5. Pero bueno, se ha jugado rey H1, que es un pelín inferior. Sigue esto con H5, una jugada interesante. Kosteniuk prepara el contrajuego en el flanco de rey. Sigue esto con torre C1, torre B2. Mejor era H4, aflojando el flanco de rey de las blancas mientras se mantiene bloqueada la dama blanca en el flanco de dama. La blanca debería devolver un peón para sacar las damas del tablero. Por ejemplo, dama C5, dama por C5, torre por C5, H por G3 amenazando torre B1 y mata a la siguiente. Torre C1, torre D4, A5, alfil por D5, alfil por D5 jaque, torre por D5, torre A1. Y la blanca seguiría mejor, pero tendrían que batallar más para conseguir el punto. Volvamos a lo hecho en la partida. Torre B2. Y bueno, esto entonces es medio dudoso. Sigue esto con dama C3. Harika está aflojando. Preferible era dama E1 manteniendo al peón de G3 vivo. Lo cual, obviamente, valga la redundancia, mantendría el flanco de rey seguro. Pero se ha jugado dama C3. Sigue esto con torre F2, F4, H4, rey G1. Como ves, la ventaja de Harika se ha evaporado. Mejor era rey H2. Y luego de H por G3 jaque, entonces dama por G3. Y si torre por F4, entonces torre C4 decide la partida. Fíjate que nos sirve ahora G5 por torre por F4. Dama por F4, dama por F4, G por F4 y A5 ganando. Así es que rey G1 lo ha jugado. Jugada que permite la evaporación de toda la ventaja que tenían. Las blancas en la partida. Sigue esto con H por G3, dama por G3, torre por F4, torre C3. Nota que ahora no serviría torre C4 por torre F1 jaque atacando a la dama rival descubiertamente. Y luego de rey H2, que parece defiende a la dama, entonces esta desagradable sorpresa. Torre H1 jaque, única, rey por H1 y dama por G3. Y las blancas deberían abandonar. Así es que no cayendo en el truco, torre C3 lo que juega a las blancas. Sigue esto con dama B4. La gran actividad de las piezas de Koseniuk y el rey expuesto de Harika dan a las negras contrajuego suficiente para mantener el equilibrio. Esto sigue con torre F3, dama B1 jaque, rey H2, dama H7 jaque, rey G1, dama B1 jaque, rey H2, dama H7 jaque, rey G1 y tablas por triple repetición. Vaya recurso ha sacado Koseniuk para salvar la partida y así mantener no solo el invicto, sino también el liderato de este torneo. Lleva así 4,5 puntos de 5 posibles. ¡Una brutalidad! ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, cortesía del sitio de Chef24, podemos ver la tabla de posiciones. Ya ves que se está jugando la ronda número 6, la que te he mostrado corresponde a una partida de la ronda número 5. Así es que los resultados nos han alterado. Aquí estamos entonces con la tabla de posiciones Koseniuk, 4,5 de 5. Una brutalidad. Según esto está subiendo 17 puntos el elo, bastante. Segundo lugar, Honpikuneru y Nana Gagnitze con 3 puntos de 5. Están un punto y medio por debajo. Y luego las jugadoras que puedes ir viendo en pantalla. Entre ellas una maestra internacional. Todas las que están acá son gran maestro nivel absoluto. No gran maestro nivel femenino, sino que absoluto. Y hay por ahí una chica que tiene bastante, pero bastante proyección. La polaca Alina Kalisnickaia, que está ahí también en la parte alta de la tabla. Y entonces ahí puedes ver a las demás jugadoras de momento en la tabla de posiciones. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!